Música Muchísimas gracias por venir Y seguir participando en la semana del mayor Que algunos hemos estado ahí a piñón Y llevamos desde el lunes Así que muchísimas gracias Por haber participado en todas las actividades Por hacer que esta cuarta semana De las personas mayores sea posible Empezamos el lunes aquí En el parque municipal también Hicimos un desayuno internacional Con los niños del cole Y los abuelos y las abuelas de la residencia Y la verdad que fue una mañana muy bonita También vino alguna gente De la calle, digamos que no eran de la residencia Algunos familiares Y la verdad que fue una mañana muy increíble Luego hicimos cuentos Hicimos juegos Y estuvimos muy a gustito Luego como muchos sabéis Pues el martes estuvimos en Los Nachuelos Hicimos el paseíto en barco Que la verdad que Fue casi que lo mejor del viaje Nos llevamos la comida Que comimos también muy bien Y luego el paseíto en barco Que fue muy chulo Con los fiordos cordobeses El miércoles 15 Se animó también Pues fuimos otra vez de viaje Que nos fuimos a Málaga A una ruta literaria Con los paletas impresores También nos hizo un día muy bueno Casi mejor que en Los Nachuelos Que hacía un poquito menos de calor Y ayer por la tarde Hubo un senderismo Y hoy estamos en el almuerzo Popular, digamos En el que vamos a convivir Y ponerle el broche final de este viaje A esta semana Y agradecerle también a Ania Que siempre nos acompañan En estos días Pues de convivir De cargabuey De conocernos Y estos charlazos Así que gracias por Hacerlo todo siempre más bonito Desde hace cuatro años Pues decidimos Que a las personas mayores Y no tan mayores Porque aquí La verdad es que yo veo Todos muy jóvenes Merecíais Tener el protagonismo Durante una semana Durante una jornada Porque bueno Yo creo que nos habéis dado Y nos dais muchísimo A todos A las personas jóvenes Nos habéis dado Durante toda la vida Nos dais lesiones de vida A través de vuestra experiencia De vuestras vivencias De todo lo que nos aportáis Y lo que le aportáis Al pueblo en sí Porque bueno Yo creo que un pueblo Que no cuida A sus personas mayores Pues la verdad que No es un pueblo Que vaya a crecer Y nosotros en este caso Pues la verdad que Os queremos dar Ese protagonismo Que merecéis Aprendemos todos los días Muchísimo de vosotros Nos facilitáis La vida enormemente Y se la facilitáis Al pueblo Y la verdad que bueno Es un tesoro Que contemos con vosotros Que participéis Tan activamente De todas las actividades No solamente De la semana del mayor Para nosotros Pues la verdad que Es un orgullo Y una satisfacción muy grande Ver todas las actividades llenas Que hay gente que se queda Sin poder ir a lo mejor A los viajes Que intentaremos Que eso no vuelva a ocurrir Y si hay que poner Nuestro autobús Pues se pone Lo que haga falta Porque la verdad que bueno Pues es un pueblo activo Y un pueblo Como el nuestro Un pueblo vivo Y como os dije Recientemente Habrá pueblos Que a lo mejor Hay más apatía Que parece que Que los pueblos chicos O que el mundo rural Se muere Pues Carcaboy No os preocupéis Que está muy vivo Y vosotros sois La prueba de ello Y el ejemplo Es un pueblo muy dinámico Que no paramos De hacer cosas Y de participar Yo hoy quería también Tener un reconocimiento especial Para mi compañera Lucía Conciera de Bienestar Social Por el trabajazo enorme Que se ha pegado Y se pega Organizando esta semana De las personas mayores Esto lleva todo Un trabajo previo Un trabajo con los técnicos Un trabajo preparando Organizando Que actividades se van a hacer Contratándolas Etcétera Y luego aparte Todo el trabajo De acompañamiento Que ha hecho en estos días Que bueno Pues ha estado Prácticamente Ha llegado a su casa Para ducharse Dormir Y estar preparado Para el día siguiente Yo quiero reconocérselo Porque bueno Es un tesoro Tenerla trabajando Con nosotros En el equipo de gobierno Y en el ayuntamiento Y quería que hoy Todos lo supierais Y reconocérselo aquí Con ella delante Públicamente Y nada Lo dicho Que disfrutéis De esta jornada de clausura Hemos querido Poner el broche de oro Como mejor se hacen las cosas Con bebida Con comida Y con música Y pasando Un rato de convivencia Así que nada Os esperamos En los siguientes Eventos Y actividades Que organizemos Sean para personas mayores O para cualquier tipo De edad Porque esto Pues no tiene edad Las actividades que hacemos Os emplazamos A la siguiente Del año que viene Que seguramente Pues que sea mejor que esta Hay que ir superándose Y nada Volveros A dar las gracias Por teneros En Carcavo Y por contar con vosotros Y por que participéis De estas actividades Muchas gracias